¡Gracias! Reina de la paz Madre nuestra eres Madre nuestra eres tú Madre nuestra eres Madre nuestra eres tú Madre nuestra eres Reina de la paz Madre nuestra eres Reina de la paz Madre nuestra eres tú 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 Por eso que los colombianos, por eso que los colombianos la llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. La llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. La llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. La llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. La llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. La llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. Ven con nosotros a caminar Santa María, ven María Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven María Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Santa María, ven Con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven